Vamos a empezar a ver los números hipercomplejos Son los números que están más arriba de todos los números Están arriba de los reales, arriba de los imaginarios y arriba de los complejos Son los hipercomplejos Vamos a ver unos que se llaman cuaterniones Que estos tienen una parte real Y tienen tres partes imaginarias Donde esta parte es imaginaria Es la parte que mirábamos anteriormente la hiperimaginaria Y esta es real Es un número hipercomplejo, se llama en conjunto Tiene parte real y tiene parte hiperimaginaria Ese tipo de número Se llama cuaternion Pero todavía hay números más grandes Hipercomplejos Vamos a ver como se suman Y como se restan Y como se multiplican Y Llegar a la potencia Si es que llegamos a la potencia Ok Yo tengo así Uno Más tres pi Más cuatro jota Menos cinco k Ahí tengo un número hipercomplejo Quiero aplicar la suma Con otro número hipercomplejo Tres Más dos i Menos cinco jota Más tres k En la suma simplemente suman los reales Suman las i Suman las jotas Y suman las k Así nada más es la suma Ok Uno más tres cuatro Tres i Más dos i Cinco i Cuatro jota Más menos cinco jota Menos jota Menos cinco k Más tres k Así es la suma nada más Ok Te da otro número hipercomplejo Vamos con la resta Es igual Solamente restan los reales Restan las i Restan las jotas Y restan las k Ok Entonces va a ser Uno menos tres Tres i Tres i Menos dos i Cuatro jota Menos menos cinco jota Menos cinco k Menos tres k Ahí estaría La resta de dos números Hipercomplejos Y luego el escalar Por uno de ellos ¿Cómo se hace el producto? Un producto Es escalar Es decir Un número escalar Por un número Hipercomplejo Así por ejemplo No es nada más Multiplicar El cinco Por cada uno de ellos Cinco Más Quince i Más Veinte jota Menos Veinticinco k ¿Cómo se multiplica Entonces Un número Complejo Por otro Número Complejo Y un número Hipercomplejo Por otro Número Hipercomplejo Hay que recordar Las reglas De los números Hipercomplejos Por ejemplo Decíamos anteriormente Como mirábamos solamente El hiperimaginario Decíamos que la i al cuadrado ¿Qué era? Menos uno Que la jota cuadrada ¿Qué era? Menos uno Que la k cuadrada ¿Qué era? Decíamos que i Por j Era diferente A j Por i ¿Se acuerdan? Son las reglas De los hiperimaginarios Ya vamos a incluir Aquí unos Hipercomplejos Y lo que más decíamos Si recuerdan Para el producto Hay que tomar en cuenta esto Recuerden que sea Una tabla así Aquí va a estar El uno La i La fota Y la k ¿Ok? Aquí va a estar El uno La i La fota Y la k La fota Y la k La fota Aquí va a estar El uno La i La fota La fota Y la k Uno Y Fota Y k Vamos a estar multiplicando La fila por la columna Es decir ¿Cuánto es uno por uno? ¿Y cuánto es uno por i? ¿Cuánto es uno por j? Y uno por k ¿Cuánto es uno por uno? ¿Y por i? ¿Y qué es i cuadrada? Y que es i por j Entonces si recuerdan Decíamos i por j ¿Qué me da? K i por k Aquí brinco Dos espacios No me conviene Pero aquí brinco uno i por k ¿Qué me está dando? J Pero como voy hacia atrás ¿Qué va a pasar? Menos J Si voy hacia atrás Va a ser negativo Puede ser Esa es la regla ¿No? Luego J Por uno ¿Qué es? J Por i ¿Qué es? Miren Aquí brinco Dos espacios ¿Ok? Pero aquí brinco Uno J Por i ¿Qué me está dando? K Pero va hacia atrás ¿Qué va a pasar ahí? Luego va a seguir J por j ¿Qué es? Luego va a seguir J por k J por k ¿Qué da? Lo va a seguir K Lo va a seguir Por uno ¿Qué es? K por uno Lo va a seguir K Por i ¿Qué es? K por i Luego va a seguir K por j K por j ¿Qué es lo que va a seguir? K por j Va a ser Menos i Lo va a seguir K por k ¿Qué es k por k? Ahí se va a estar El producto ¿Ok? O sea Esa tabla Para cuando estemos Multiplicando Para ya tener Más rápido El valor ¿Ok? El primero Que se multiplica Va a estar En la fila Puede ser Entonces Vamos a multiplicar Para el producto De hipercomplejos Estaba más Así Es uno por este Uno por este Uno por este Así Esto va a ser 3 Más 2i Menos 5j Más 3 K Y luego va a seguir 3i Por 3 O va a ser 9i Luego va a seguir 3 Por 2 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 3 por 2? 6 ¿Y por i ¿Qué es? Más 1 Por 6 Y luego va a seguir 3 Por menos 5 ¿Cuánto es? ¿Y por j? ¿Qué dijimos que era i por j? K Recuerden que se leía así ¿No? La fila primero Y por j K Entonces va a ser A ver 3 Por menos 5 Menos 15 Y por j K Menos 15 K ¿Ok? Menos Vamos a ponerlo Debajo de la K Menos 15 K Recuerden que después Se van a simplificar Y todos los sumamos Son iguales Y luego va a ser 3 Por 3 9 ¿Y cuánto es? I por k Lo hará aquí Menos Así Lo hará menos 9 J 4 Por 3 ¿Qué es? 12 J Vamos a poner aquí 12 J Luego 4 Por 2 ¿Qué es? 8 J Por i ¿Qué es j Por i? Menos K Y aquí va a ser Menos 8 K 4 4 Por menos 5 ¿Qué es? ¿Y cuánto es j Por j? J No va a quedar No va a quedar Más 20 4 Por 3 12 ¿Y cuánto es? J Por k Lo va a hacer Lo va a hacer aquí Más 12 Lo va a hacer Menos 5 Por 3 ¿Qué es? K Por 1 K Menos 15 K Y luego sería Menos 5 Por 2 ¿Qué es? Y cuánto es K Por i J Lo va a hacer Menos 10 J Y luego Menos 5 Por menos 5 ¿Qué es? ¿Cuánto es? K Por j Va a hacer Menos 25 Y Menos 15 ¿Cuánto es? K por k Menos 1 Por menos más Más 15 Va a dar eso Ya solamente sumas y restas Los que son iguales ¿No? Por ejemplo ¿Cuánto es? 3 Menos 6 Menos 3 ¿Cuánto es? 15 Menos 3 12 Más 20 Luego todas las Y ¿Cuánto es? Por ejemplo Ahí tengo 9 Más 2 11 Más 12 Más 12 33 Menos 25 8 8 Se dio 8 8 8 8 8 8 8 9 más 2, 11 más 12 son 8 ok ok, 23 menos 25 ¿qué es? luego 9 negativo menos 5 serían menos 14 al menos 14 sumale 20 bueno, al menos 14 sumale 12 ¿qué se da? menos 2, menos 10 luego 3 pero aquí tengo menos 15 menos 15 menos 30 menos 38 más 3 ahí está ya el producto de estos dos ahí está ahí está ahí se multiplican dos números hipercomplejos recuerden que estos números se usan ahorita en la actualidad para modelar movimientos en 3 dimensiones de figuras ¿ok? yo tengo aquí una figura en 3 dimensiones como un pájaro por ejemplo bueno, ellos pueden modelar movimientos así así y así de una forma más rápida ¿no? para modelar así movimientos en 3 dimensiones nos está sirviendo los hipercomplejos y también les decía que combinados con la guía o sea la artificial están usando para predecir movimientos también o comportamientos ¿no? o sea ponen un video de un equipo de fútbol ponen varios videos y después con este tipo de inteligencia hacen que pueda predecir cómo se va a comportar el equipo después en otros partidos ponen un video de un boxeador varios videos y después te hace un modelo en 3D de cómo está peleando cómo se va a comportar con otro boxeador puedo decir eso ahorita para hacer movimientos en 3 dimensiones así giros y para predecir ocupa la IA ver lo que está haciendo y va a predecir después cómo se va a comportar y utiliza estos números los hipercomplejos hasta aquí alguna pregunta si no hasta aquí llegaríamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver